¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Viva! 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 ¡Viva Amén. 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 Bajen sus celulares. Hermanos de negro, bajen sus celulares. Bajen sus celulares, señor. Bajen sus celulares, señor. Hermanos de negro, bajen sus celulares, por favor. Bajen sus celulares, hermanos de negro, bajen sus celulares. Bajen sus celulares, hermanos de negro, bajen sus celulares. Bajen sus celulares, hermanos de negro, bajen sus celulares. Bajen sus celulares, hermanos de negro, bajen sus celulares. ¡Gracias! 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 Pero... ¡Suelta! ¡Suelta! Hermanos, espera. Esa tú, recibe. No. solamente este planito hasta que me pare en emancipación tú te quedas hasta el plan y 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